¿Cómo venimos con la cocina, con el preparativo, la torta de ricota, la pasta flora? De todo hay que aprender, hay que hacer curso de todo en la vida, de todo. Ahora quiero hacer un curso de orden de casa también. Y porque hay que aprender, hay que hacer cursos. Ahora Nati va a decir, ahora que venís acá, espero que me hagas postres y esas cosas, que me lleves algo a Olga. Mirá, quiero aprender a cocinar no solamente esto, sino también salado un poco más. Pero viste, para la vida te sirve. Totalmente, vos que vivís solo. Obvio, aparte después te empiezan a manguear. Claro, ¿qué sabés hacer? Salado dulce. ¿Vamos con lo salado? Con lo salado todo, carnes, pastel de papa, pasta. Sin tanta sofisticación igual. ¿La cocción bien? Sí, bien, 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 jugoso. ¿Dulce qué haces? Dulce, bueno, ojo. A ver. Ojo, no, no quiero poliar nada, ojo, ojo. ¿Qué te sale? Porque a mí la tarta de ricota me sale. ¿Ricota? Claro, la de ricota con azúcar impalpable le gusta. Yo todo fuerte al medio, bien futbolero, hay que asegurar la pelota. No sé, ¿qué puede ser? Algo básico de ello. Los bizcochuelos. ¿Está bien? Bizcochuelos, bien. ¿Está bien? ¿De chocolate, de vainilla? No puedo poliar mucho, pero te va a sorprender. Bueno, ahí estaba Gastón Edul. ¿Qué? Lindo, chico. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Si yo fuera Nati Jota. Sí, es espléndido. Acá me confirma. Fefe, escuchá. Aprende de los mayores, de edad, de los viejos. Lo tengo muy chequeado, me dice una colega. Antes de la Copa América y antes que los relacionen. ¿Quién? Edul y Nati Jota tuvieron... Mirá, qué bien, Nati, la felicito. La felicitamos, la quiero. Nati le mandó un beso grande. Los dos me gustan. Aplausito. Es linda pareja. Está bien, re. Ay, ¿por qué no están de novios? Porque esta la debe estar poniendo por todos lados. Edul está de moda, imagínate. Debe estar ahora repartiendo por todos lados, alegría. Damián de Santo. ¿Vuelve a la tele después de... Años. Doles de años. Morfi. Es lo más, Damián. Había hecho... Morfi, ¿no? Sí, seguí a ver. El primero de nosotros, que la rompía. Damián de Santo es un tipazo, un gran actor, un buen conductor y va a estar en Bake Off. A ver, qué bien. Yo, yo, contento con esto de la experiencia de la cocina. No sé cuánto sabés de cocina. No, sé bastante de cocina. Sí, sé bastante. Sí, vos te veo ahí, culinario. Sí. Pero, ¿por qué lo decís? Porque vas a estar en Bake Off. Yo voy a estar en Bake Off. ¿La conocés a Guadalara? Sí, sí, por Zaira, obvio. Por Zaira. Claro. ¿Nunca la tuviste en frente así? No, sí, la tuve. La tuve en el... Cuando hicimos el programa acá en Telefe, el año pasado, de... Me sale la voz, pero no es la voz. Sí, sí, sí. Oh, bueno, no importa. No importa, ya me va a salir. Bueno, generalmente cuando uno arranca un reality, ¿sabes? Venís con la... La máscara, perdón. La máscara, ahí está. ¿Te ves llegando lejos acá? ¿Te ves defendiéndote? Víjate, no nombré nada. No, no, sí, sí, sí. Para cuidar. ¿Qué sé yo? Hay mucho talento. Hay mucho talento. Está Flor Peña, Andreita del Boca. Ah, no sabía. ¿Las conocés, colegas tuyas? Sí, sí, pero no sabía. ¿Has trabajado? ¿Pero? ¿Qué más? Me tienen en el sótano a mí. ¿Por qué? No sé, me mandan al sótano, no veo a nadie. Son los tres estelares. Ah, Andreita del Boca, Flor Peña y Davión de Santos. Ah, hay más estrellas. ¿Eh? ¿Cómo que? Debe haber más estrellas. ¿Qué más? Creo que... Claudia Villafaña, Cande Molfese. Ah, mirá. Mirá qué bien. No había nadie de esos. ¿No había nadie de esos? No, 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 yo tomo clases, pero... ¿Vos te estás enterando...? Me estoy enterando de todo, de lo que me decís vos. Sí, es nuevo para mí. Bueno, sos calentón, si no te saben... Viste que los jurados suelen como cagarlos a pedo un poquito, como decían... Sí, sí, lo veo el programa, sí, 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 lo vi. ¿Cómo te ves siendo cagado, pedo un poquito, no me toques ahí...? No, tengo muy buen humor. ¿La piloteas bien? No, pero no me toques la temperatura del horno, porque te... Ahí se pudre. Te pateo todo. ¿Volvés a la tele, digo, después de un tiempito? Me encantaría, me encantaría, me encantaría. La verdad que me encantaría volver a la tele. Bueno, estás volviendo. Con la ficción. Con la ficción, está complicado. Viste, ahí te lo estoy cerrando el tema. ¿Qué estás cerrando? Con la ficción, pero... Con la ficción. Mientras tanto... No, contento, sí. Contento. El trabajo es trabajo. Perfecto. Y aparte, siempre aprender es algo bueno, la vida suma. Relanzan Margarita, vos sos parte de esa historia hermosa, de las ficciones, de... Hablando de la ficción, de momentos únicos, hermosos. Bueno, nada, digo, te tengo acá, aprovecho, digo, está bueno, ¿no? Que Cris se lance con algo nuevo, con Margarita, que es la secuela de Floricienta. Hacía tantos años, ¿no? Que no metía su creatividad. Y sí, es necesaria. Está buena porque aparte es para la generación que no hay nada en la tele, ¿no? Totalmente. Es muy bueno. Bueno, un placer como siempre. Igualmente, mi amor. La verdad, estás muy fachero. Siempre fue medio puro, Damián. No, yo lo sé. De verdad, consecuencia. Un tipazo, Damián. Me encanta que vuelva a la tele, le mando un beso grande. Y vuelve Cris Morena también a la tele con Margarita. Hoy me llamó hoy, contanos. Hoy me llamó Cris. El miércoles la vamos a tener acá. Ah, me muero. Cris contando todo, todo este proyecto nuevo. Y hay una gran presentación. Hay varias presentaciones, la dividieron en varias. Margaritas, una con Olga, hace otra con una alfombra amarilla por las Margaritas. Obviamente, con muchos famosos invitados que van a estar viendo el primer capítulo. Así que le mando un beso a Cris. Para mí, una de las personas más importantes de la televisión. Totalmente. La gran productora. ¿Vos contaste el homenaje? Perdón, ¿eh? Taliento puro. Le hacen homenaje a Martín Fierro, sí. Estamos bien. Sí, que entiendo que Laura Uffalo había dicho que iba a ser una persona por cada canal homenajeada. Sí, le hacen homenaje a Adrián Suar, merecidísimo para Adrián. Y me encanta que lo haga Telefe, que no lo haga Canal 13, sino que lo haga Telefe. Por fin, homenaje para Pasión, para nuestros compañeros de América, con la movida tropical. Para Cris, el tercero. Y el cuarto, también súper merecido para Nueve Diario, que marcó la historia de los noticieros. Con Silvia Fernández Barrio, que va a estar en ese momento.